que son ciudadanas y que es sano que se hagan. Tengo en la línea y le agradezco mucho al diputado federal José Ángel Pérez, exalcalde de Torreón por cierto, y ahora diputado federal por Morena. José Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, un gusto saludarte nuevamente. A las órdenes. Te saludo con afecto, José Ángel. José Ángel, ¿qué te dejó, por favor? ¿Cuál es desde tu vista? ¿Has sido tú un cabildero natural en este proceso, me consta? Has estado reuniéndote con grupos de agricultores, con sociedad civil, para tratar de entender un poquito los beneficios de este proyecto de agua saludable para todos. La pregunta es, y que la que te hago es, ¿qué te dejó esta visita a tu conclusión? ¿Qué podemos concluir de la visita del presidente? Pues mira, la verdad que un poco preocupado, Víctor Hugo, porque, pues bueno, el presidente está diciendo que todavía no está listo el proyecto, en cuanto a que hay inconformes todavía, hay algunas personas que presentaron, pues, sobre todo un amparo, ¿no? Que es el que está ahorita legalmente, pues, presente, ¿no? En todas estas cosas que estamos viendo dentro del proyecto del agua saludable. Entonces, sí preocupa, ¿no? Porque el presidente está dándonos, como quien dice, una fecha para, creo que el 3 de octubre, si no mal recuerdo, donde dice, pues, yo regreso a esa fecha y espero que encuentre que, pues, que ya todo el problema se solventó, ¿no? Ya se arreglaron, ya hubo información, ya se dio a conocer bien las diferencias entre unos y otros y que puedan sustanar todos esos problemas, ¿no? Entonces, sí, sí, un poco preocupante y yo espero que estemos a la altura, ¿no? Por el gran proyecto que representa para la laguna, porque no podemos dejar a la gente sin agua, sin vida, porque, pues, estamos muy escasos, la verdad, siempre lo hemos estado y siempre soñamos con un proyecto de esta magnitud. Hoy lo tenemos en nuestras manos y, pues, tenemos que luchar para no dejarlo ir, Víctor. Bien. Y por lo que hemos aprendido de estos grupos ambientalistas, José Ángel, entiendo que una de sus peticiones es, independientemente de la cuestión de la discusión de si es o no el cañón de Fernández, un centro o núcleo, ellos lo que dicen es que el proyecto en sí no logra algo que es fundamental, que sería la recarga de los mantos acuíferos. Y por otro lado, también dicen, no se pone el acento en el control y administración de los pozos o de los pozos que actualmente se están usando y que, pues, de manera indebida muchos agricultores se están explotando de más. ¿Qué respondes a eso? Que hay que entrarle a las dos cosas, ¿sí? Estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que es una demanda también muy sentida de toda la sobreexplotación que ha habido y creo que llegó el momento de también entrarle con fuerza a eso. Y lo dijo el presidente, dijo, a ver, si aquí también hay huachicoleo de agua, lo voy a tener presente, no vamos a permitirlo. Entonces, ¿qué está diciendo? Mandando una clara señal que ese tema también lo va a abordar. Pero una cosa es el tema de la sobreexplotación de mantos acuíferos por el manejo que ha habido en relación a la extracción del agua potable para las siembras, para el ganado, para todo, y para los cultivos también, porque, como todos sabemos, y alcancé a escuchar un poquito el tema de los cultivos, el cultivo que más agua se lleva es la alfalfa, entonces se lleva mucho menos que el algodón. Entonces, podríamos también por racionalizar el uso del agua. Entonces, sí tenemos que abordar las dos cosas, pero no sacrifiquemos lo más importante, que en este caso vamos a pedirles que nos separen el proyecto del agua saludable y que luchemos todos juntos porque se lleve a cabo, porque ya está el recurso, porque ya hemos avanzado y no lo condicionemos al tema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Y ese tema me comprometo yo como diputado ya saliente prácticamente a estar encima de esta situación y que no vayamos a quitar el dedo del renglón hasta que no lo pongamos en su lugar a quien tengamos que ponerlos porque han explotado los mantos acuíferos y ya estuvo bueno, ¿no? O sea, creo que el presidente ya marcó la pauta. Cero huachicoleo del agua en la laguna también. Bien. José Ángel, comentaba contigo hoy al filo del mediodía que tuve la oportunidad de platicar que lo correcto sería, bueno, primero salvarlo en donde todos estamos de acuerdo, que creo que es un punto básico de la discusión. Si se necesita el agua en la comarca lagunera, si se necesita este proyecto y decir, bueno, esto sirve para construir. A partir de aquí vamos a discutir nuestras diferencias y a encontrar una solución, cueste lo que cueste. ¿Sigue siendo la postura? Excelente postura, Víctor Hugo. Tienes razón. O sea, estamos más o menos en el canal, ¿no? Porque también yo lo planteaba de otra manera. Es decir, bueno, pues no condicionemos una cosa con la otra. Entonces, tú estás diciendo, si estamos de acuerdo en el proyecto de agua saludable, pues démosle para adelante, ¿sí? Y vamos a entrarle todos juntos al tema de la extracción del agua para que no se estén abatiendo los mantos acuíferos. Y como lo mencionamos, si nos vamos por el tema del proyecto de agua saludable, van a dejar de funcionar. Se calcula que en total serían 170 pozos. Y esos pozos, al no estar extrayendo agua, pues también se van a recargar los mantos acuíferos. Cuando ya esté la lluvia y no hay extracción, pues se van a ir reponiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en el resto de los pozos que hay en toda la laguna, pero en el ámbito agrícola y ganadero, o sea, ahí también, pues hay que regularlos para que también contribuyan a que no nos agotemos los mantos acuíferos. Interesante, interesante la postura. Pues bueno, te agradezco mucho y vamos a estar muy atentos a ver cómo avanza esto, porque finalmente, pues estamos todos persiguiendo el mismo objetivo. Que no nos falte agua. Gracias. ¿Algo que quieras agregar, José Ángel? Pues nada más que, pues como siempre, el agua es muy bienvenida. Ya nos cayó el aguacero también. Aquí ya estamos viendo que nos está cayendo en Torreón. Entonces, bueno, esperemos que todo salga adelante, porque eso es de gran beneficio para toda la población. tener agua saludable, que no esté contaminada de arsénico, y pues que tenerla disponible todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas, en lugar de andar estando dando tandeos en unas colonias, o andar estando, mandando como diputados en las sesiones, he mandado pipas, sigo mandando pipas a las colonias de Torreón. Pues digo, caray, eso no puede estar pasando. Muy bien, te agradezco mucho, José Ángel. Buenas noches, gracias. Igualmente, hasta luego, Víctor Hugo. José Ángel Pérez, diputado federal por Morena, y uno de los defensores de este proyecto del gobierno federal. En fin, ojalá, creo que esa es una buena regla. Primero, sentarse en la mesa y decir, en esto sí estamos de acuerdo, en esto sí estamos de acuerdo, y a partir de ahí empezar a construir y discutir los desacuerdos para llegar.